En colpensiones, afiliados hay 6.700.000. Hablamos entonces del tema de la reforma y los cambios principales que usted propone. Lo primero, la reforma dice que en adelante habrá un solo régimen pensional en Colombia, no dos regímenes, y pensionará solo colpensiones. Todos los colombianos y colombianas que pasan la ley cotizarán hasta tres salarios mismos en colpensiones. Quien quiera una pensión superior a tres, ahorra en un fondo privado al cumplir la edad y la semana, sencillamente los recursos los pasa colpensiones, se hace el promedio y la pensión puede ser 5, 6, 8, hasta 25 salarios mínimos, es lo que determina la ley. Se creará un fondo de reservas permanentes para tener el ahorro necesario con los aportes que la gente hace a colpensiones, patronos y trabajadores, de tal manera que evitemos el déficit fiscal que existe en el Estado colombiano por ese régimen perverso que existe en Colombia y que hoy, lamentablemente, hay 15 millones de colombianos que estando afiliados a fondos privados o colpensiones no cotizan. Doctor, presidente, ¿por qué el temor, el temor de los industriales y empresarios de la reforma pensional y lo que hace es distorsionar toda esa información? Pero yo creo que algunos pequeños empresarios, que son poquitos en Colombia, los ricos son muy poquitos, los pobres son una montonera, y entonces los que han estado enseñados a vivir de la plusvalía, del sudor de los pobres y humildes de Colombia, no quieren el cambio, y el presidente Petro representa el cambio, poner en práctica la carta política del 91 que nunca se ha puesto en vigencia, es decir, la carta de los derechos. Hay que pensar que los ricos deben dejar de ser menos ricos y los pobres ser propietarios. Pero, presidente, ¿ese fondo que usted dice, con qué recursos se fondearán y en qué monto más o menos? Pues los recursos de los fondos son los aportes que la gente hará en adelante cuando empiecen a cotizar los tres salarios mínimos, y ese es un fondo de reservas que se maneja en el presupuesto nacional que no se puede tocar, y la rentabilidad son los ahorros para mejorar la pensión de cada ciudadano o ciudadana que se afila a colpensiones. Doctor, usted ha manifestado algo de los industriales, hoy precisamente la ANIF hace un llamado a que en la reforma pensional se contemple la base de cotización sobre un salario mínimo y no sobre tres, redes, sobre tres y no sobre uno. ¿Usted qué consideración tiene respecto a qué pedagogía? El señor presidente de la República ha dicho, la línea roja son tres salarios, y ahí no modificamos. ¿Por qué? Porque no tiene razón, los empresarios en Colombia lo que quieren es seguir manejando la plata de los pobres y los humildes, y este es el gobierno del cambio, y el gobierno del cambio indica que hicimos reforma agraria y vamos a reactivar el campo colombiano, que vamos a dejar de traer arroz de afuera, frígol de afuera, maíz de afuera, textiles de afuera y vamos a la productividad nacional, es decir, que vamos a cambiar la orientación de la política económica del país. En el ambiente político, ustedes, para que esto pase, en un momento, obviamente, pues eso es una pregunta más para el Ministerio del Interior, pero usted como presidente con pensiones, ¿qué llamado hace, digamos, al Congreso de la República? Yo creo que el Congreso de la República es responsable, yo fui parlamentario muchos años, y definitivamente el Congreso se concentra en las propuestas iniciativas del gobierno nacional, ya pasó la reforma tributaria, se aprobó el presupuesto nacional, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, y todo lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo está en las propuestas de las tres reformas fundamentales que ha presentado el señor presidente, por supuesto que la política es permanentemente en movimiento, y entonces la gente estamos en un proceso electoral de elecciones regionales el próximo 29 de octubre, pero después del 29 de octubre los parlamentarios regresan al Congreso, han aprobado el presupuesto nacional y empiezan a aprobar las reformas porque son responsables. Yo creo que ellos han estudiado el tema, el señor presidente de la República le ha ordenado a sus ministros, señor ministro de Salud es una persona muy capaz, el señor ministro de Hacienda es una persona conocedora de los temas económicos, estuvo en la reunión de los sabios que asesoraron la política económica y la revolución de la política económica del país, y la tarea de nosotros es convencer al Congreso que hay que hacer reformas que sirvan al pueblo. Volviendo al tema de la reforma, yo quiero que para claridad de los oyentes, los que están en un fondo privado y que ya Colpensiones irá a ser el único que va a pensionar, ¿qué tienen que hacer esas personas para pasarse a Colpensiones o cómo va a ser ese, o cómo se van a pensionar? Gracias. Sencillamente los traslados se hacen mediante un proceso de reglamentación de la ley, la ley va a dar un periodo de transición, que es un año de transición, luego los fondos privados van pasando a Colpensiones, la historia laboral de cada una de las personas que estén ahí, Colpensiones tiene que tomarlas en su base de datos, mantenerlas al día y posteriormente mirar las personas que no cotizan, igualmente hacer que lleguen a Colpensiones y hacer la campaña para que coticen, para que realmente se pongan al día completo en sus semanas y tengan las posibilidades y los beneficios de la ley. Dice usted que no van a concertar con los industriales, efectivamente, pues por lo que dice no van a concertar y van a dejar el proyecto así, sin embargo no cuentan con mayorías en el Congreso y es evidente que se ha visto en otros proyectos también que se han hundido o le han salvado. Yo no he visto, no, pero tengo una cosa, yo no soy de iniciativa parlamentaria, soy administrador, la Colpension es una empresa industrial, comercial y financiera, lo que mi tarea es administrar los recursos de los pensionados, pero yo voy al Congreso, he asistido al Congreso. Hasta ahora la única reforma que no tuvo trámite fue la reforma laboral por tiempo, sencillamente se acabó el tiempo, la señora Ministra del Trabajo, la doctora Gloria Ramírez entregó ayer, amplió las propuestas de modificación, 92 artículos y realmente hay una gran simpatía en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con la cual hemos dialogado para que esa reforma laboral pueda salir este año y vaya a la par con la reforma pensional y la reforma a la salud. Ustedes escucharon al Ministro de Salud ayer, dijo no, que las EPS se quiebran, es que si se quiebran las EPS no es un problema del gobierno, es los malos manejos que hicieron de sus recursos, pero existe el ADRE que tiene que pagarle a todos los hospitales públicos y a las clínicas privadas los recursos y acabamos con la intermediación. ¿Cómo ve usted esa oposición política feroz de cambio radical y hay centro democrático frente a esta y las otras reformas del gobierno? Están haciendo el ejercicio de la oposición política, yo hice 30 años oposición política, entonces ellos van aprendiendo un poco. Doctor, esa ley queda blindada para que digamos en otro proceso presidencial no vaya a ser modificada otra vez, así como ustedes la van a modificar en el gobierno del cambio, la podrían modificar en otros cuatro años. La ley tiene 30 años, la ley 100, y en 30 años después como la ley, por ejemplo, la universidad, la ley 30 ya el balance indica que hay que reformarlos y que hay que hacer nuevas leyes, pero aquí hay responsabilidad, realmente aquí hay una política de Estado y una política de gobierno. La política de Estado es una política que dura, no fácilmente se reforma la constitución política cada vez que llega un gobierno y la política de Estado corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes leen el Plan Nacional de Desarrollo del señor Presidente Petro, encuentran que el 50% del Plan Nacional de Desarrollo son políticas de Estado, las transferencias, la explotación, el crecimiento económico, el mantener los acuerdos internacionales, etcétera, son políticas de Estado. Los gobiernos en general son responsables y creo que Colombia ha tenido esa ventaja, que tiene estabilidad institucional. Entonces, cuando la gente dice, puede pasar lo que pasó en el Perú, no, es imposible, o en el Ecuador. Yo creo que Colombia lo que tenemos que realmente valorar como positivo es que después de la Carta Política del 91, realmente hay respeto a la institucionalidad y el gobierno del presidente Petro y el Congreso de la República, las ramas del poder público realmente están respetando el marco constitucional. ¿Qué se ha pensado para el sostenimiento de los futuros pensionados? ¿Habida cuenta de que, por ejemplo, en la región como esta, es una región de viejos, por ejemplo, ¿qué se ha pensado? Pues en primer lugar yo creo que los viejos que no cotizaron se les va a dar el subsidio, los de pobreza absoluta y en adelante generar empleo. Una región tan maravillosa como la del eje cafetero y particularmente Caldas, que fue la del origen del café en Colombia, ya tiene que entrar al proceso de modernización y el cambio de la productividad, porque tenemos que tener en cuenta que el mundo cambia, evoluciona y estos viejos los que nos dieron fue buena enseñanza. Ustedes y nosotros los viejos que conocimos el café, que la gente iba a coger las pepitas, emocionado, de todas maneras hoy llegó a la tecnología y ha golpeado necesariamente, pero en todo caso hay que producir cambios, pero con ellos son el subsidio que se ha planteado por parte del gobierno. ¿Y las personas que no cotizaron o mejor, que retiraron ya sus aportes, van a tener posibilidad de pensionarse o definitivamente ya perdieron esa posibilidad? Pues si completan las semanas los hombres y las mujeres cuando lleguen a 57 años y lleguen a los 62 años los hombres, sí, porque además la ley les va a permitir comprar semanas. A los que lleguen a un punto que determine la ley, la gente puede llamar a lo que se ha denominado la pensión anticipada. ¿Así los hayan retirado ya? Así los hayan retirado, porque pueden volver a cotizar. ¿Pero entonces entrarían con las semanas que ya traían cotizados? No porque ya retiraron, tiene que partir de cero, ese es el error de los fondos privados, claro que sí. ¿Presidente, el presidente, el presidente, si lo ves tan vigente y lo estamos promoviendo mucho? Y además le digo una cosa, siguen en la ley y todos esos subsidios vamos a ir acumulando, o sea hay gente que está en vez, pero tiene un subsidio de Colombia Mayor, pero además tiene subsidio por si es de la pobreza extrema. Nosotros lo estamos impulsando, tenemos hartos salvadores en Colombia, precisamente las reuniones que hago fuera de la oficina cuando voy a las regiones, hablo con los sectores productivos, por ejemplo los cafeteros. La época de la cosecha uno le dice compre todo el año, en los arroceros compren todo el año, ganaderos, etcétera, para que cubran el año en una sola cota, porque la gente coge la ganancia y se le echa el bolsillo. Precisamente, presidente, el presidente Petro ha criticado y se ha preguntado cuántos cafeteros se han pensionado y el presidente de la Federación de Cafeteros, el gerente general, pues ha mostrado ese interés también en llegar a una concertación con el gobierno y buscar unos mecanismos. ¿Han tenido acercamientos ustedes con ellos para ese tema? Tengo entendido que el señor presidente de la República se reunió, se va a reunir con el señor presidente de la Federación de Cafeteros. Aquí lo que tiene que hacerse conciencia real y objetiva es que la mayoría de los cafeteros de Colombia ya no son de la generación de los viejos ricos del café. Eso se ha democratizado tanto y tan feo como el narcotráfico. Ahora no hay cuatro carteles, sino cientos de miles de carteles y por eso la política de la paz total que se ha planteado el gobierno para evitar la violencia y a partir de ellos construir unas nuevas generaciones y unas nuevas oportunidades de productividad. ¿Será suficiente con la reforma lo que se recaude para pagar a los pensionados o en algún momento eso va a haber un déficit que es uno de los riesgos o críticas que se hace de pronto cuando el Estado es el que maneja el tema? El que critica no tiene razón, porque los que están criticando son los que tienen la plata. Entonces uno lo que tiene que decir es, espere, dentro de 30 años, yo una vez fui a China en el año 86 y me causó curiosidad el desarrollo de China y entonces hablé con un ministro chino y me dijo dentro de 30 años soy dueño del mundo y son dueños del mundo. Esperemos que entre 30 años los que se han muerto sin pensión nos dejen el ejemplo porque se van a morir en estos 30 años por lo menos 7 millones de colombianos que no tienen pensión. Entonces en adelante decimos dentro de 30 años, seguramente yo no estoy, pero ustedes sí van a tener la oportunidad de decir que el 70% de las personas acogiendo la ley pueden tener la posibilidad pensión. Pero lo que se cuestionó es que los fondos privados por lo menos le dan productividad a la plata que adoran, mientras que el Estado puede establecer derechos de corrupción, ¿cómo le va a dar productividad al Estado a la plata que adoran de los colombianos? ¿Quién dijo que la corrupción era pública? No, pero explica, no, no, pero perdone, hagamos las cosas bien hechas. La mayoría de las contrataciones del Estado en Colombia, el 70% de las contrataciones del Estado en Colombia lo hacen los sectores privados y entonces Odebrecht era del Estado colombiano, o las construcciones, por eso le digo, son los privados que van y convencen a los funcionarios públicos. La pregunta mía es por qué se acaban las instituciones del Estado y se lo entregan a los particulares, por qué no fortalecemos el banco agrario, por qué no fortalecemos la fiduciaria, por qué no fortalecemos la industria nacional, por qué no democratizamos la productividad industrial y agroindustrial en el país. Entonces lo que yo le quiero decir es que el Estado colombiano siempre ha tenido la responsabilidad de ello. Si usted escucha al señor que es empleado de los fondos privados de pensiones, que además está afiliado con pensiones, con el más alto salario, el doctor Montenegro, sabe que él está diciendo mentiras, porque si los 360 billones que tienen en este momento fuera del país, con intereses menores de los que paga Colombia esos recursos, los invirtieran en el crecimiento económico del país, harían un aporte a la generación de empleo, ayudarían a la reforma laboral y por supuesto democratizamos más el país. Hay que tener sociedad de propietarios. Los niños y los jóvenes de Colombia hoy llegan a los 30 años y no son propietarios de nada. Cuando uno dice, se soló la horrible noche, ¿y cuál? Si la gente no tiene ni siquiera un pedazo de tierra donde enterrarse y entonces tenemos que producir desarrollos industriales, comerciales para generar empleo y propiedad.